Hola a todos que tal, tenemos un cabellito nuevo gratuito y esta vez es en la experiencia Click for UGC Es la primera vez que yo voy a probar esta experiencia, no se si ustedes ya lo han hecho, pero vamos a ver Primero vamos a darle click al botón UGC y aquí están las cositas, los items que podemos conseguir en esta experiencia Miren, me gustan esas como especie de coronas, no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, vamos al punto El cabello, necesitamos 800 mil clicks para poder reclamar este cabello, aún hay un stock grande Así es que bueno, veamos que encontramos por aquí, tenemos estos dos botones de Double Click y Auto Click Que serían geniales si no fuese que se necesita Robux para conseguirlos, ok Luego también tenemos estas mascotas que seguro nos van a ayudar a que cada click tenga más puntos o algo así Pero aún no tengo ninguna y en esta tiendita todo se consigue con Robux, así es que Next no voy a hacer nada por acá Para saber cuántos puntos tienes, tienes que mirar en este cuadrito negro, ahí buscan su nombre Por ejemplo yo tengo 4.6 y cuando dan un click suben 1.25 y ahí van viendo cómo va aumentando poco a poco Los puntos que necesitan o los clicks que necesitamos, ok Vamos a ver qué más Acá hay unas ruletas pero para girar por lo visto se necesitan Robux Y aquí están las mascotas, con 50 mil clicks podemos comprar una mascotita básica Luego con 150 mil y otro que aún no le han puesto precio Y ya está, miren el juego en realidad es muy sencillo, yo creo que pueden juntar unos puntos y luego conseguir una mascotita para que les ayude Ok, si eres una máquina de dar clicks pues vas a hacerlo rápido No sé, yo que le he hecho unas dos horas quizás Pero bueno, vale la pena porque es un cabellito gratuito y ustedes saben que los cabellitos gratuitos son muy difíciles de conseguir Así es que les deseo mucha, mucha buena suerte a todos, espero puedan conseguir una copia Antes de irme quiero darles saluditos a Sushi, Dulce María Lozano, Luna Gamer, Fabiano Espino, Leonel y Erika Roblox Muchas gracias a todos, no olviden suscribirse a mi canal, darle like al video antes de irse y dejarme un comentario Bye, bye